Es un placer enorme volver, será un placer enorme volver en el futuro, como lo fue en el pasado, como lo es hoy, así que un millón de gracias a todos por estar presentando esto. Gracias por ver el video. No hay tanto sufrimiento para irnos descontentos, hay momentos que nos cuesta digerir. ¡Vosotros! Viene luego el pulso y el sostén se en fin del pulso y las caricias arrancadas del rey. Todos tus amigos, la familia y los vecinos creen que tienen su derecho a decidir. ¡No! Y en fin... ¡No! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!